El Consejo de la Federación de Rusia apoyará la decisión de Crimea si en el referéndum gana la opción por la anexión al país. Es lo que ha declarado la presidenta de la Cámara Alta del Parlamento ruso durante su encuentro con la delegación de la República Autónoma de Crimea en Moscú. Mientras, el líder del movimiento radical de Ucrania, Sector Derecha, presentará su candidatura para los comicios presidenciales. Mauricio Ampuero nos cuenta más detalles ahora mismo en directo. Hola Mauricio, cuéntanos qué declaraciones han surgido tras esa reunión entre la delegación de Crimea y los representantes del Parlamento ruso. Pues sí, una serie de pasos políticos se han emitido desde esta jornada. El presidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov, ha llegado de visita hasta Moscú. En él ha sostenido numerosas reuniones, una de ellas con el presidente de la Duma Estatal rusa, donde conversaron sobre la situación que se vive en Ucrania y también puntualmente en torno a este referéndum. Tras esta reunión, el presidente de la Duma Estatal ha dicho de que se respetará la decisión que se adopte tras este referéndum, que calificó de histórico, una elección que pasará a la historia motivada justamente para defender a la ciudadanía ante esta escalada en esta crisis que sufre Ucrania. Otro de los encuentros que sostuvo el presidente del Parlamento de Crimea fue con la presidenta de la Federación Rusa, del Consejo de la Federación de Rusa, Valentina Matvienko, donde también sostuvo coincidentemente que se respetará esta decisión que se adopte en torno al referéndum y ante la eventualidad de que se decida apoyar una inección a Rusia, dijo entonces que esto va a ser bajo un estatus de equidad, de igualdad, y dijo textual que esta situación es jurídica, no emocional, y que por lo tanto se van a respetar los derechos de la ciudadanía. A su vez, Vladimir Constantino aprovechó para reiterar por qué han decidido convocar a este referéndum para el 16 de marzo, y dijo de que la ciudadanía necesita ser protegida ante esta crisis, sobre todo ante la llegada de radicales, dijo desde Kiev, que han amenazado a la ciudadanía en un clima de temor, de fricción, que se vive aquí también en Sinferopol, donde nosotros nos encontramos. Aseguró que se va a garantizar la transparencia de este referéndum en una decisión que se tomó independientemente por el Parlamento, dijo, y que se va a llamar a numerosos observadores internacionales justamente para garantizar que esta elección sea lo más transparente posible, y que entonces se va a tratar de evitar entonces la llegada de más radicales y que se están investigando justamente los crímenes cometidos en la plaza de la independencia en Kiev, en la plaza en Maidán. Mauricio, tú que estás ahí en Crimea, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive tanto ahí como en Ucrania. Pues sí, hoy es una jornada de lluvia en Sinferopol, no hay manifestaciones, justamente quizás por el frío o quizás por esta tensa calma, un lugar común, como se dice en la prensa, pero que realmente se siente aquí en las calles de esta ciudad, la capital de la República de Crimea, pero motivado no sólo por estas decisiones políticas, sino también por el actual, actuar, digo, de lo que muchos ciudadanos de aquí califican de radicales. De hecho, desde Rusia se ha emitido una orden de captura y búsqueda internacional contra una persona, Alexander Musichko, que es un nacionalista ucraniano y se le acusa de cometer numerosos crímenes en la época de los 90, durante estos conflictos entre chechenos. Se le acusa en base a una investigación que aporta datos desde incluso crímenes del 2000, en el que se torturó a militares, a una veintena de militares rusos, para obtener información y que luego de ello fueron asesinados. Otro ucraniano que tiene una orden de captura internacional es el líder del sector derecha de Ucrania, Dmitry Yarosh. Él ha anunciado que va a presentar su candidatura a la presidencia y además desde Kiev niegan entregar a Rusia tras emitirse esta orden de captura internacional. Es más, incluso tienden a tomar decisiones que van en pos a protegerlo. De hecho, se ha decidido, por ejemplo, que este líder, el mismo primer ministro, el nuevo primer ministro de Ucrania, ha destituido a tres viceministros de la cartera de defensa por no apoyar las decisiones que van desde Yarosh y también de este grupo de sector derecha, que también se busca elevar su estatus, a su estatus en torno a su acreditación como un ente político dentro de Ucrania. Desde el sector derecha también ha trascendido, a través de una fuente del Ministerio de Defensa, de que ellos han puesto algo así como un ultimátum. Han ordenado que desde Ucrania se entregue las armas para proceder a actuar. Se ha sostenido que Yarosh habría dicho de que no se puede solucionar esta crisis, no se puede volver al orden con los métodos tradicionales y que es necesario utilizar la fuerza. Y por ello es que ha puesto esta especie de ultimátum para que desde el nuevo gobierno de Ucrania le entreguen armamentos a este sector derecha.